Los Ángeles, una ciudad con millones de residentes y siempre en riesgo por los errores de la naturaleza humana. En las calles, los crímenes se amplifican y acciones desesperadas son algo muy común. Las próximas 24 horas resultarán ser un reto para el equipo de recuperación de fugitivos. Un criminal se aprovecha de empresas vulnerables a través de la codicia y el fraude. Una serie de robos pequeños perjudica a una familia. Un fugitivo intenta por última vez evadir la ley. El ego y el engaño conducirán a un fugitivo a volverse en contra de los miembros de su propia familia. El equipo experto en recuperación de fugitivos ha aprendido que no hay delitos sin víctimas. Se enfocan en su trabajo del momento, con la esperanza de disminuir el daño a la ciudad y a los inocentes. Fugitivos de la ley. Los Ángeles. Un ladrón de carros que se llama Alfonso Moreno. Le gusta ir a rentar carros con documentos falsos y nunca los regresa. Bueno, perfecto. Aquí está toda su información. Por favor, verifique que todo esté bien. Alfonso Moreno, 40 años de edad. Acusado de robo mayor de automóviles. Moreno se ha aprovechado de las agencias pequeñas que arrendan coches usando documentación falsa. Estas tiendas de barrio son vulnerables cuando no tienen un acceso mayor al sistema de verificación de antecedentes. Moreno se ha aprovechado de esto. Muchas gracias. Una vez robado, Moreno lleva los coches a lugares secretos de la ciudad donde son desmantelados. Las piezas robadas de los vehículos han hecho un camino al mercado local de piezas usadas. Don Roberto. ¿Se acuerda, señor, que tenía que traer el carro ayer? Sí, es lo que te quería preguntar. ¿Qué pasa con ese señor? No, miren, me llegó el reporte, la licencia y no existe. Es ahí donde la identificación de los números expone sus crímenes y ayudan a poner al criminal tras las rejas. Rápidamente se pagó la fianza y ha eludido a las autoridades, faltando a su cita en la corte. Su fianza se ha fijado en 20 mil dólares. Los ladrones de automóviles comúnmente se instalan en áreas remotas para evitar ser detectados. El desmantelamiento de autos es un negocio ruidoso y las ubicaciones dentro de la ciudad elevan el riesgo de atraer a la policía. Estas situaciones remotas son de alto riesgo y muy difíciles de asesorar. Hay movimientos dentro. El equipo evalúa rápidamente la situación. Los agentes hacen contacto con una mujer desconocida y se aproximan con precaución. Buscando su fugitivo, el equipo descubre una de las casas de seguridad más famosas de la ciudad. Casas de seguridad son los lugares donde los traficantes de personas suelen detener a los inmigrantes mientras les exigen sumas adicionales por su liberación. Las condiciones pueden ser brutales y la violencia es siempre una posibilidad. El equipo trata de calmar a la mujer, quien está desorientada, y trata de obtener información sobre su fugitivo. El fugitivo también es traficante de personas. Ahora la situación se ha agravado potencialmente. El fugitivo presenta resistencia y lucha por escaparse. ¿Quieres eh corazón? Yeah. Goto. Oh, man. Oh, man. What just happened? I got it right here. ¡Bien! 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 ¡No estás pateando! ¡Que te vamos a poner la esposa con los pies! ¡Bien! Ok. We're all over to the side. ¿Qué haces con esa gente en la casa? Sit up. Sit up. Sit up. Sit up. Sit up. ¿Gonna make it harder? Sit up. Sit. Monique? Call 911. 911. Are you alright? Of course. Ok. It's ok. Ok? It's not ok. You gotta stop right now. Alright? I got him. Go ahead. Don't move. Don't move. You don't like that, do you? Let's stop. Asistencia acá. Por favor, manden una. Monique, you okay? Yeah, I'm good. You alright? Yeah, you wanna search that side? Yeah. We're gonna need a unit out here. We've got something going on. Los agentes llaman a la policía local para que estos lleguen al sitio. No. No. It's lightning up. Just stop. Alright? Ok. Stop. You see that right there? Ok, I'm gonna do it a lot more. I don't know. I don't know. No, 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 no. Alright, you stop. Ya está bien. Woo! I'm out of breath. Open the door. Slide him in. I'll pull him in. You got him? Yeah. Hey, Monique. His cell phone's up here. Over here. Con calma. His cell phone's over here on top of the car. If you want to grab it, I don't know who he was talking to. No. No, that's not his cell phone. Over here on the other end. No. I'm gonna check who he was calling, dude. No. No. Hey, dude, he's got all kinds of... Okay. That's okay. You remember this? I'm gonna do it again if you have an eye-wop. Okay. 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 Me parte el alma de saber que hay personas que se abusan de las personas de esta manera. Yeah, yeah, yeah. Se encuentra información adicional y evidencia en el teléfono del sospechoso. Me da gusto y orgullo tener el trabajo y el poder que tengo yo, porque así puedo quitar a estos animales de la calle. Ya que detuvimos al fugitivo, tenemos que preocuparnos del bienestar de la gente que encontramos. ¡Dude, he ruin my laces! Señora, quédese sentadita ahí en el almacén. Llamamos a una ambulancia que venga por usted para que la chequeen, que esté bien, que le traigan comida. No, gracias. Mis padres murieron en el 2008. Esta señora me recuerda mucho a ellos. Este tipo las tiene que pagar no solamente por ella, pero por todos los demás de los que ha abusado. A reportarle a la policía y a Inmigración. Tiene una hora. Si viene la ambulancia, se va con ellos. Gracias. Muchas gracias. Siéntese ahí, señora, por favor. Allá, siéntese. Hey, here, dude. You hand this over. I don't even want that in my hands. No nos podemos quedar aquí para tratar de arrestar a nadie. Ese es el trabajo de otra agencia completamente diferente. En una hora, notificas a la policía. El equipo se reúne de nuevo para el próximo caso. Hoy buscamos a un ladrón que le gusta meterse en carros y robarse las cosas de otros. Se llama Roberto López. Roberto López, 27 años de edad. Acusado de robo, invasión de propiedad y en posesión de sustancias prescritas. Sus reiterados delitos van de la mano con su adicción a las drogas. Entrando a robar en carros para vender artículos en el mercado negro y en las casas de empeño. El fugitivo es cada vez más errático en su comportamiento. El problema creciente de drogas y conflictos con la ley lo han distanciado de su familia. ¿Qué tienes? Un GPS, hombre. Ándale, chequealo si quieres. Diez bolas. El medio hermano de López ha puesto su casa como garantía para pagar la fianza más reciente y se arriesga a perder su casa si López no se captura. La recompensa por la captura de López es de 15 mil dólares. Vamos a ir a la casa del hermano. Él es el que puso la fianza. ¿Listos? El equipo de recuperación de fugitivos tienen decenas de casos bajo investigación a diario. Casos como este mantienen al equipo en el negocio y tienen también grandes recompensas. La estrategia y la seguridad no pueden pasar desapercibidos. Y todo fugitivo es un riesgo potencial. Le dije que recuerdes de ponerle presión a la señora porque pusieron la casa de seguridad para la fianza. Ok, voy a hablar muy firmemente con ella. A ver toda la información que necesitamos porque ya estoy cansada de andar buscando este perdido y no lo encontramos. Si alguien tiene que saber algo de él, yo no creo que su hermano nos vaya a dar una información de él, pero por lo menos podemos tratar. Yo te aseguro que le voy a sacar información a ese pulano. Ya vamos llegando aquí a la casa. Preparado. Al llegar, el equipo se encuentra en medio de una situación familiar. Se debe tener cuidado y no dejar que el conflicto interno afecte la investigación. Buena hora. Bien. Hay una puerta abierta ahí. El equipo evalúa rápidamente la casa y la situación. ¡Es ella! ¿Qué pasa? ¿Qué llama la policía? ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Esta es loca! ¡Cálmate! 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 ¡Cállate! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¿Sabes lo que voy a hacer cuando salga aquí? Voy a llamar a la policía. Siéntate, por favor. ¡Pague esa cámara! Roberto López, 27 años. Acusado de robo, invasión de propiedad y posesión de sustancias prescritas. Buscando pistas, los agentes visitan a los que pagaron la fianza de López. Una disputa doméstica entre el medio hermano del fugitivo y su esposa agregan momentos de tensión a la investigación. ¡Suéltame eso! ¡Suéltame eso! ¡Estoy cansada! ¡Hazte para allá! ¡Hazte! ¡Hazte para allá! Esta vieja loca sale con un golf club. Yo no sé lo que ella está pensando. ¿Qué? Voy a... ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡Y baja la boca! ¡Baja la boca! ¡Baja la boca! ¡Baja la boca! ¡Suéltate para allá! ¡Suéltate para allá! Cuando uno ve a un matrimonio peleando así, lo primero que tiene que hacer es separarlos. ¡No sabes! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡No voy! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Siéntate! ¡No te voy a echar gas! Saqué el spray de pimienta para controlarlos y para que supieran que estábamos ahí seriamente para buscar información. ¡Con calma! ¿Qué está pasando? ¡No sabes! ¿Quién llamó a la policía? ¿Quién de estos presentados llamó a la policía? Nosotros no somos policías. ¡No tienes idea! Estamos aquí de la agencia de fianza. ¡Baja la voz! ¡Hablo contigo! Tú pusiste la casa de fianza para sacar a tu hermano de la casa. ¡Baja la voz! ¡Golalia! 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 ¡Está loca esta mujer! ¡Tranquila! ¡Está loca esta mujer! ¡Tranquila! ¡No! Necesito una información para ayudarte. ¿Me oíste? Platica conmigo y olvídate de él un segundo porque te conviene a ti. No a mí. Ok. ¡Vamos! No, 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 no. Escucha. Vas a empezar desde el momento que empezó este problema. Ok. Yo sé que tú te han tratado aquí muy mal, pero eso a mí no me importa. Yo no vengo por eso. Volteame a ver en la cara, por favor. Tranquila. Ok. Ahora, explícame. ¿Qué está pasando? El hermano de ese hombre es viciado en droga. Yo lo dije a él. Lo dije a mi esposo que no lo traerá de nuevo a la casa. Ok, ok, ok. Mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás tan enojada? Sacó todas mis joyas. Mi anillo de matrimonio lo robó. Mis aretes de diamante. Mi brazeleta de oro. Todo lo que me dio mi esposo. ¿Cuándo te lo robó? Ayer en la noche. ¿Estaba aquí solo él? Sí, ahí para hacer unas, hacer compras. Comprar algunas comidas para la casa. Cuando regresé, ya no estaba. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Ayer en la noche. ¿A noche a qué horas? Como en la tarde, como a las 6.30 más o menos. Ok. Ahora que sé más de su situación, ahora ya comprendo por qué está tan estérica esta vieja. Ok, ahora lo que yo necesito es que tú me des información, pistas por donde está él. Porque el momento que tú te hiciste responsable por él, firmando tu casa que pronto la vas a perder. Ok. Ok. No lo creo. No, 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 no. Tranquila. Mira, si vas a empezar con este genio, mejor. No lo creo que voy a perder mi casa. No lo pides. Ok, ok. Cállate. Es tu culpa. I'm done, I'm done. Eres todo. Te sientas. Dude, I'm done with this rug. She's a fucking lunatic. Ok, mira. Tú pusiste tu casa de fianza. Tienes niños. Correcto, tenemos dos. Si no encontramos a tu hermana, van a perder la casa, y tú y tus niños se van a encontrar en la calle. Ok. Siéntate, no te voy a volver a decir. Siéntate. ¿A dónde está? No sabemos dónde está. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué es lo que hace? El hermano del fugitivo hubiera cooperado más pronto con nosotros, pero estaba moviéndose lentamente, porque la esposa seguía metiéndose por medio, buscando más bronca. Él se pasa a correr con unos amigos de la casa de empeño. La casa de empeño. ¡Cállate que me están entrevistando ustedes! Con calma, con calma, con calma. Ella dice que le habían robado una prenda, una joya. Yo no sé, eso es lo que ella dice, que esta mañana cuando se levantó... Pero le gusta ir a las casas de empeño. Correcto. ¿A cuál? No, yo no sabía. ¡Cállate la boca! ¿A cuál? Mira, atención aquí. Nosotros somos los que te vamos a ayudar para que no pierdas la casa. Atención aquí ahora. ¿Qué casas de empeño le gusta ir? A él le gusta ir por aquí por el vecindario. Hay una que se llama El Chino. Él siempre va... ¿Qué está haciendo ahí? Con calma, siéntate. Siéntate. Ok. Se pasa por ahí y se pasa con un amigo que se llama Junito, otro que se llama, que le dicen indio. Se pasa con ellos, ¿me entiendes? Yo no sé dónde él está. Ok. No estoy completamente satisfecho con la información que recibimos, pero es información válida. y vamos a ir a las casas de empeño a ver si encontramos otra pista. Ok. Pero te dijiste que le gustan las casas de empeño. Correcto, correcto. Ok. Monique, ella dijo que él se robó joyas y él dice que le gusta ir a las casas de empeño. Entonces, vamos a ir a chequear esas cosas ahora. Siéntate aquí, mujer, que no entiende. Óigame. Se los voy a decir a los dos. Tú eres solda, tú eres morora. ¡Ey, cálmate un momento! Tú cálmate. ¿Sabes lo que voy a hacer cuando salga aquí? Voy a llamar a la policía. Si ellos vienen y los encuentran aquí peleándose, que se los van a llevar a la cárcel a los dos. Se van a encontrar en situación peor de la que están. Ok. Nos dieron información, vamos a tratar de ayudarnos a salvarle la casa. Pero se tienen que calmar y tienen que parar de pelear ahorita. They got warned if LAPD shows up and finds them fighting. Es ella. They can go to jail. Es ella. Con calma. ¿Me oíste? Tú te quedas aquí afuera un rato y tú te metes en la casa hasta que te calmen. ¡Ey! Métete en la casa. Tú no sabes nada. ¡Tú no sabes! ¡Sos loca! Yo no te quiero ver. Métete en la casa. ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! Tú hasta que se calmen las cosas un poco te quedas ahí. Let's go. Esta situación ya me hartó. Yo no vengo a ser consejera de matrimonio de nadie. Dejando a la pareja aún molesta, encargándose de sus propios problemas, el equipo continúa la investigación. Decidimos ir a unas casas de empeño para ver si encontrábamos alguna pista. Las casas de empeño son una forma común para los criminales de liquidar la mercancía robada. La investigación de los casos conduce a menudo a muchas investigaciones sobre varios lugares. Después de visitar varias tiendas, el equipo continúa hacia un lugar prometedor. La información precisa es el elemento más importante para un agente de recuperación de fianzas. Los agentes visitan a otra casa de empeño local, sabiendo que esta tienda ha sido frecuentada por los ladrones. El dueño de la tienda de empeño, molesto por la atención recibida, exige que las cámaras se queden afuera. Con la historia de venta de artículos robados, el dueño de la casa de empeño mide sus palabras con cuidado para no implicar al negocio durante la investigación. Gracias al dueño del negocio, ahora ya sabemos en qué clase de carro este tipo anda. El dueño de la casa de empeño los lleva a la siguiente parada. La recompensa es de $15,000. Puede desaparecer fácilmente si no se logra atrapar al fugitivo rápidamente. Sí, parece que anda con otro muchacho con él. Tiene una escala azul convertible. Es muy alto y está bien formado. Levanta pesas y parece que es muy grande porque lo dijo que el muchacho estaba muy, muy grande. Para eso siempre traemos aromas. El equipo ha optado por utilizar una táctica de captura para que el fugitivo se entregue. Nosotros vamos a estar afuera escondidos. Monique va a entrar y va a coquetear un poco con esta gente, a hablar del carro, a ver si sale el fugitivo a hablar con ella. Usando un engaño o las sorpresas son diferentes maneras de capturar a los sospechosos. La fuerza no es siempre la única o la mejor opción. En cuanto hagamos contacto visual, entra el resto del equipo. Utilizando una cámara oculta en sus gafas, la agente Covarrubia se acerca a la locación. Hola, tranquilo, bueno, ¿qué es eso? La gente rápidamente se gana la confianza de un cómplice sin sospecha. Oye, ¿de quién es este carro? Qué lindo, un 68 Chevy Impala, ¿no? Sí. Las ruedas, me gusta. Sí. Muy bonito. Oye, ¿te molesta si me tomas unas fotos en el carro, por favor? Sí. Te presto mi cámara. Yo puedo tirar con mi teléfono. ¿Quieres una foto conmigo? Ay, qué lindo. Oye, qué precioso está este carro. Me encanta. En cuanto Monique vio al fugitivo, entramos a capturarlo. Feliz, qué precioso. Hola, calm down, wow. I'm just saying hi to your car, it's gorgeous. De quiénes, dice que es Deylo. De quiénes. Hola, mucho gusto, es tu nombre? Me llamo y me llamo. Back, 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 back. Hey! Manos encima de la cabeza Roberto López, 27 años Acusado de robo, invasión de propiedad y posesión de sustancias prescritas Un caso común se ha vuelto más complicado Una disputa interna entre el medio hermano del fugitivo y su esposa Añade momentos de tensión a la investigación El dueño de la casa de empeño que muestra señales de sospechoso No quiere atraer atención a su tienda Rápidamente se revela información sobre el fugitivo El equipo sigue las pistas hacia su socio de él Toma la decisión de utilizar el engaño en vez de la fuerza inmediata Agente Covarrubias le tiende una trampa El sospechoso baja sus defensas Subestimando a la gente femenina Just saying hi to your car, it's gorgeous ¿De quién es? Dice que es él o de quién es Hola, mucho gusto, ¿tu nombre es? ¡Venga, venga, 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 venga! Ponte de rodillas, de rodillas, de rodillas Los agentes atrapan rápidamente a un fugitivo Ponte de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas I decided to take this guy down hard He was just all talk He's not double locked ¡Suscríbete al la볶 Solutions! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No quiero verlo sin el de la gana! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! No quiero de esa carla, ¿no, me entiendes? ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Con el fugitivo capturado, el equipo se mueve rápidamente para seguir con el próximo caso. Tenemos un caso interesante. Tenemos a un ladrón que se llama Cristian Chávez, que le gusta robar joyas del gerente en la compañía donde trabaja. Cristian Chávez, 38 años de edad, acusado de robo en su lugar de empleo. Chávez ha tenido una larga historia de actos menores de robo que hacen que sus oportunidades de empleo sean difíciles. Hola, ¿cómo está? Su tío trató de ayudarlo, dándole a Chávez una posición de confianza en su propia tienda de joyas como vendedor. ¿Tenemos los anillos? Sí, ahora estoy de aquí. ¿Te gusta? Sí. ¿Lo puedo probar? Claro, mira. Perfecto, ¿eh? ¡Guau! Qué buen gusto tienes. Gracias. Traicionando la confianza dada, Chávez robaba la tienda de su propio tío. Pero 300 dólares es muy caro. ¿Y no me puede hacer un descuento? Claro. Sus acciones fueron capturadas en video de vigilancia y su tío decepcionado no tuvo más opción que entregarlo a las autoridades. Descuento del 100%. ¿Del 100%? ¡Claro! ¿Me lo vas a regalar? ¿Qué te parece a cambio de una cita? ¡Qué lindo! Se te ve muy bien, ¿eh? Gracias. ¿Sí? Hola, señorita. ¿Cómo está? Bienvenida. Vamos a atenderla muy bien. Yo soy el dueño. Hola. Cristian, dale el 25% de descuento. Claro. Por favor, aténdela bien. Muy bien. ¿No dijo que era el dueño? No, no, no. Yo soy el dueño. Ok. Gracias. Chávez faltó a su cita de la corte y ahora es un fugitivo. Sí. Su recompensa es de $18,000. Antes de ponernos el equipo táctico, vamos a confirmar una cosa. Román, Monique en el Magnum. Jason, bombero, conmigo en el carro gris. El equipo se prepara para cualquier situación de riesgo. Conociendo los antecedentes del fugitivo, deben de estar preparados para cualquier cosa. Actos menores de delincuencia pueden llevar a grandes delitos. Estamos buscando a Anita Campos, la novia de Cristian Chávez. Él tiene 38 años de edad y no se reportó a la corte después de robar joyas de la joyería donde él trabaja. Derecha en la... El ciclo natural de muchas historias criminales suelen terminar en actos desesperados. El fugitivo ha cometido crímenes contra su propia familia. No hay garantía de que sus límites terminen ahí. Derecha en la... Los agentes tratan cada caso con el respeto que se merece. Un paso en falso puede resultar en una pérdida de una recompensa, o peor aún. ¡Ahora viene lo bueno! Lluís y Monique tienen ojos en el residente y el interior de la casa. Los agentes evalúan la situación. Identifican las posibles rutas de escape. Estamos buscando a Cristian Chávez. ¿Por qué lo buscaron? No sé con quién estaba. Él no se reportó a la corte. Cristian Chávez o su novia, Anita Campos. Anita, 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 Anita. No conozco a una Anita. ¿Santa Anita? ¿Santa Anita? No seas chistoso, no seas chistoso tampoco. Este tipo, chiste tras chiste, yo no tengo tiempo para esto. Yo vengo a lo que vengo. No, desgraciadamente no. No, pero... Somos cazadores de recompensa. Podemos dar parte de la recompensa si nos ayudas a encontrar a Cristian. No sé nada de qué es lo que... Sale un tipo desconocido a la puerta, como cantinflas, tratando de darnos vueltas. Cuando sabemos muy bien que esta es la dirección de él. No, uh-uh. Cooper sent something, and I trust his instincts, so I decided to let him go investigate. Watch, cover, dog's moving, dog's moving. Don't move. Get down. Stay there. Stay right there. Keep going. Keep going. Come out, come out. Get out. Stay right there. You know what? We're not done. Get down there. Get down there. Christian Chavez, 38 años de edad, acusado de robo en su propio lugar de empleo, tiene una larga historia de delitos menores. Y también en contra de su propia familia. El equipo ha traído una unidad K9 para ayudar a la recuperación del fugitivo. Cooper ha dado una pista y lleva a los agentes al lugar donde el fugitivo podría estar escondido. Hey, hey. Don't move. Get down. Get down there. Stay right there. Sabemos por el perro, por Cooper, que él está ahí adentro. Y no sabemos qué nos espera. Tenemos que tomar precauciones, pero tenemos que entrar a buscarlo. Los agentes deben actuar con rapidez para asegurar la ubicación. La recompensa en juego es de 18 mil dólares. Abra la puerta. Abra la puerta. Abra la puerta. Abra la puerta. Release the dog. Keep up. Keep up. Abra la puerta. Abra la puerta. ¿A qué busca? Ábreme esa puerta. Christian Chavez. Lisa Chavez no vive aquí. Él es mi novio. ¿Él es tu novio? ¿A dónde está? Open that door. Él no está aquí oír. ¡Él no está aquí oír. Ábreme esa puerta. Loyas. Sí. ¿De dónde él trabaja? Él trabaja en una joyería y se robó una cosa. No, él es un dueño de la joyería que está haciendo en mi casa. Sabemos que el fugitivo posiblemente esté allá adentro. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. ¿Qué está pasando? Por favor. Abra la puerta. Está en este lado. Ven para acá. Abra la puerta. Lo tengo. Vámonos. ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 Decided to stay-behind and wait. Because these guys are opportunists. Stay right there. You're interfering, ¿okay? You're interfering. Ahora, te explicamos todo, ¿okay? ¡Quietecito! Si te mueves, te voy agarrar al perro Quietecito, mira el perro ahí, está a un lado de ti, ¿ok? Ok, ok. Voltea para la izquierda. Ahorita te explico yo todo, ¿ok? Ok. Ahorita te explico todo yo. Con muchas personas involucradas, el equipo se esfuerza por mantener el orden. Con una vez, ¿por qué? No, no, no. No, 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 I'll do you with this. You're getting in the way of the dog, you're gonna get in the way of those guys, ok? Deja me. Deja me. ¿Qué son esas cámaras? ¿Qué son esas cámaras? ¡Eles es mi novio! ¿Qué está haciendo? Hey, hey. Hey, hey. We have a warrant. El arrest if you don't want to get charged, step back. I need to see a paper, this is my Voltron. ¿Puedo moverme su esposa? ¡Él es su novio! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Es el dueño de la...! ¿Qué, Vivianca? ¿Qué va a pasar? ¿Puedo mantener tu bala? ¡Dánde, déjame! ¡Dánde! No puedo hablar con él... Ya lo puedo decir. Ya lo puedo decir. ¡Dánde está! 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 años de edad, acusado de robo en su lugar de empleo, pero el engaño no termina ahí. Cooper los conduce hacia el posible sospechoso. Los agentes deben de actuar con rapidez para asegurar la ubicación. La recompensa es de 18 mil dólares y un error aquí puede crear una pérdida para el equipo. Parecen tener al sospechoso bajo control, pero se desenlaza una lucha poniendo en riesgo a los miembros del equipo. You know what, if you give me time I will explain. Stop fighting. Stop fighting. Just stop it. Stop fighting. Stop fighting. Stop fighting. You're not gonna win. Okay, okay. Okay. Just relax. Calma. 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 Si tú hablaras, mejor de vivir. Calma. ¿Sabes por qué? Porque es un ratero, no es un ratero. Es un hombre de negocios, por favor. Mira, así de la mente la tienes tú de chiquita. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dime tú, ¿qué está pasando? No, no, amor. Si dejas de estar gritando, no te voy a volver a decir. ¿Están equivocados? ¿Están equivocados? ¿Están equivocados? ¿Están equivocados? Dime, ¿qué está pasando? ¿De qué está pasando? ¿De qué está pasando? ¿De qué está pasando? ¿Qué? 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 Stop, stop. I need to talk to him. You don't need to talk to him. If he can't buy me, si no, si él no me puede comprar lo que yo necesito, ¿tú me lo vas a dar? With this girl thinking that just because of her looks, any guy's going to pay for whatever she needs, she's going to have a tough time in life. Quita la cámara. Quita la cámara. Voy a llamar a mis abogados. Te voy a demandarme. ¿Cómo tú? Dime cuánto te pagan. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mi renta? ¿Él te compra todo? Sí, él me compra todo. Quita la cámara. No sabes con quién te estás metiendo. Ahora hasta la novia se dio cuenta de la realidad, que él no es dueño de nada. Te aseguro que él prefiere estar donde va a estar ahorita que estar aquí con ella. ¿Qué haces aquí después? Después hablamos. ¿Después qué? ¿Después me pagas mi renta? Quita la cámara. No traigo nada. No traigo nada. ¿Qué son las llaves? No, yo las hago. Yo pagué a mis abogados por aquellos. Ya tienes otra admiradora, ¿eh? Sí. ¡Ay, chiquito! Nosotros trabajamos para la compañía de fianza que te sacó de la cárcel. Cúbete. Con una de esas no necesitas enemigas. No, ya no. Para nada. Ya ha tenido algo así. ¿Aprendiste o no aprendiste? Aprendí. Bueno, así me gusta. Que aprendan. ¿Por qué la cámara? Quita la cámara, quítala. Quita la cámara para estar acá. Hey, bombero. Atrás con él. Ya nos vamos. Todo. Let's go. Gracias. ¿Qué pasa, amigo? I wish. Wishful thinking. Come on, beautiful. Here you go. Ok, nosotros nos llevamos para el condado. Allá nos encontramos en la oficina. Se divierten mucho, ¿eh? Ahí me lo tratan muy, muy bien. Cristian Chávez fue remitido a los tribunales y condenado a 30 años. Chávez ahora está viviendo con las consecuencias. Su novia decidió dejarlo y tomó su propio camino. La adicción a las drogas llevó a Roberto López a su captura y eventual caída. La investigación que se extendió por toda la ciudad les costó bastante tiempo y dinero al equipo. El comportamiento criminal de López le costó su libertad. Su socio descubrió su coche publicado en venta por internet, el último acto desesperado de López. El medio hermano del fugitivo no perderá la casa que fue utilizada como garantía. El matrimonio, sin embargo, ha entrado al sistema judicial. Su esposa ha pedido el divorcio, citando diferencias irreconciliables. Alfonso Moreno fue acusado de robo mayor de automóvil y de evadir el arresto. Su captura llegó a revelar nuevos actos de fraude, incluyendo cargos federales. Los agentes pudieron proveer evidencia adicional que encontraron durante su captura. El taller de desmantelamiento que se encontró en las afueras de la ciudad fue cerrado. Los cargos adicionales por el tráfico de personas aún están siendo investigados. Ellos parecen haber desaparecido entre la población de la ciudad. La experiencia ha demostrado que incluso los pequeños delitos pueden tener consecuencias grandes. El equipo de captura busca oportunidades en aquellas ocasiones, procurando la seguridad de la ciudad en el proceso. El partido de la ciudad. El partido de su ministrar cocké lo supo. Gracias.